...y a escuchar lo que va a ser la interpretación personal de lo que es la Orden Masónica Mista Internacional de Oratimá, su filosofía, su ideología, su manera de entender la masonería, tal y como lo entiendo yo, en función de los textos fundamentales de la Orden. En cualquier caso, yo quisiera empezar diciendo que la masonería fundamentalmente es una organización de combate. Lleva peleándose, a pesar de que nace como una reunión de diferentes con acatamiento a las leyes establecidas, sometimiento a los reyes, a los gobiernos, al menos eso es lo que decía el pastor Anderson, en sus célebres constituciones, decía que los masones deberíamos ser obedientes con el ordenamiento jurídico. Yo creo que efectivamente debemos ser obedientes con el ordenamiento jurídico cuando ese ordenamiento es fruto de una decisión democrática. Cuando eso no es así, yo creo que los masones debemos ser los primeros en rebelarnos y luchar contra imposiciones legales que seguramente no van a ayudar a la convivencia. Como decía, a pesar de las constituciones de Anderson, de los buenos deseos con los que nace la masonería, tuvo conflicto prácticamente desde sus inicios. En el siglo XVIII tuvo ya una primera prohibición por parte de los Estados Generales de los Países Bajos y por la misma época empezó a sufrir los problemas con la Iglesia Católica, problemas que vienen arrastrándose hasta nuestros días y que se basan, sobre todo, yo creo que de manera fundamental, en el hecho de que la masonería trataba de romper con el monopolio de las creencias en Europa y que de una manera fundamental fue abrazado, sobre todo, por protestantes. A pesar de eso, en Francia, que es una de las grandes potencias masónicas, no era raro encontrar en el siglo XVIII y en el siglo XIX incluso sacerdotes, miembros del clero, en las logias masónicas del Gran Oriente de Francia, como digo. A pesar de eso, prácticamente de los papas desde el siglo XVIII hacia acá no hubo un papa que no haya promulgado algún decreto o alguna encíclica condenando a la masonería por diversas cuestiones. Como veremos más adelante, incluso se prestó a financiar la mayor mentira que se publicó hasta ahora sobre la masonería y que además viene a demostrarnos que las fake news y los bulos no son exclusivas de nuestra época, sino que ya tienen una cierta tradición y una cierta antigüedad. Por lo que respecta a España, Fernando VI fue el primer borbón que puso en cuestión la existencia de la masonería. Como no, Fernando VII fue el último de los borbones que promulgó un decreto condenando a la masonería. Lo curioso es que en ambos casos en España había muy pocos masones, lo cual quiere decir que se estaban poniendo la tirita antes que la herida. Como os decía hace un minuto, la Iglesia Católica fue financiadora de lo que fue, lo que aquí califico de la gran mentira, que fue el libro de Leo Taxil, que fue el primer documento claramente antimasónico y que además se basaba no en mentiras, que a veces son fácilmente denunciables o que se puede poner en tela de juicio, sino basado en medias verdades. A partir de un texto del siglo XVIII de la masonería diseccionada, un libro que explicaba los rituales con toda claridad, los rituales masónicos, Leo Taxil empezó a mezclar unas cosas con otras y a añadir algunas cuestiones de su cosecha hasta montar un auténtico bulo que se extendió y que de alguna manera sigue funcionando hoy en día en todo el mundo antimasónico y en todo el mundo de las teorías que funcionan a base de las teorías de la conspiración. Por fortuna ya son más las personas que ven esto como un cuento, un cuento para viejas que diríamos en Asturias, pero que de alguna manera siguen dejando un pozo en la sociedad. En España, durante la dictadura, esta mentira acabó transformándose en la famosa conjura judeomasónica, en la que, bueno, conjura judeomasónico-comunista, para llamarla con todos sus nombres, que mezclaba, pues, judíos con masones, con comunistas, como si todos formásemos parte de alguna conjura universal destinada a acabar con el régimen de Franco. Bueno, en España prácticamente durante la dictadura no quedaron masones o se exiliaron o fueron fusilados. Como, por poner un ejemplo flagrante, uno de los fundadores de la Federación Española de Letratimá, que fue condenado a muerte en base a que su hija había matado a su novio, no está muy claro cuáles fueron las razones, pero el régimen, la dictadura franquista, acabó montando todo un proceso que acabó con estas dos personas, con el padre y con la hija, delante del pelotón de fusilamiento. Que la masonería es un lugar en el que se encuentran luchadores, luchadores, luchadores por cuestiones sociales, por cuestiones generales de la sociedad. Es esta media docena de personas que aparecen aquí y que son una ínfima parte de gente que, aparte de pertenecer a la masonería, tuvieron una importancia en el trabajo social, en el trabajo laboral. Eleuterio Quintanilla, Anselmo Lorenzo y Augusto Barcia y Ferreri Guardia pertenecían al movimiento anarquista español y fueron masones activos y con gran predicamento. Luis Michel fue una mujer masona también de la Granología Simbólica Escocesa de Francia que se bregó en la Comuna de París y que acabó siendo enviada a las colonias de Francia en el Caribe. Volvió y acabó muriendo en la más extrema pobreza, como suele ocurrir con muchos de estas personas que acaban siendo expulsadas de la sociedad. Francés Ferreri Guardia fue un pedagogo catalán condenado a muerte por la República y defendido por un asturiano, pero que a pesar de una brillante defensa no fue capaz de convencer al jurado de que Ferreri Guardia no podía ser el motor de la famosa Semana Trágica de Barcelona. Como vemos, los masones, sobre todo los que se implican en la vida social de las sociedades, acaban siendo incómodos para el poder hasta el extremo de que, en algunos casos, son eliminados de una manera bastante sumaria. Jos Martijn, que es uno de los fundadores de Le Dratimah, era un médico francés, senador de la República, feminista, muy preocupado por la juventud y la infancia y por los derechos de la mujer. Era masón en la gran logia simbólica escocesa de Francia también y tras tener que asistir al doloroso hecho de que su amiga María de Resmes tuvo que abandonar la masonería después de que, a pesar de que había sido iniciada con todos los predicamentos, la obediencia a la que pertenecía decidió que no era posible que se mantuviese una mujer en masonería. Como digo, con el fin de poner remedio en la medida de lo posible a esta situación, empiezan a dar los primeros pasos para poner en marcha lo que sería la Orden Masónica Mixta Internacional de Duratimba. Y que, como trataré de hacerles llegar, fue una masonería de combate, una masonería de lucha por los derechos de los demás desde el mismo momento de su fundación. La gran logia de Duratimba nace el 4 de abril de 1893 y en la carta patente que pueden ver en esta imagen y en la parte en la que aparece un texto, en ese texto dice las quince hermanas y el hermano abajo firmantes se comprometen a defender para todos y en todas partes los derechos humanos y luchar por la justicia social tanto en Francia como en el extranjero. Es decir, creo que esto más allá de que pueda ser considerado pues un texto en una carta patente muy interesante es la primera demostración o la primera piedra de lo que sería una masonería empeñada en cambiar la sociedad. La primera cuestión y que es que solamente hay un hombre que firma esta carta patente y quince mujeres lo cual era absolutamente sorprendente en aquella época en los finales del siglo XIX. La siguiente cuestión es que se comprometen a defender los derechos de las personas de los seres humanos no los derechos del hombre sino los derechos de los seres humanos. Y la tercera cuestión que a mí me parece muy importante es su compromiso de lucha en favor de la justicia social. Es decir creo que son parámetros que nos enmarcan a una masonería que nace con una función que va más allá de esas cuestiones que se suelen poner como como prototípicas de lo que es la masonería labrar la piedra bruta en fin este tipo trabajar los símbolos este tipo de cosas. Tanto Jos Martín como las quince mujeres que firman esta carta patente consideran que la masonería debe ir más allá debe salir de los talleres y debe de luchar por una sociedad más justa más igualitaria más fraterna y en la que las personas puedan alcanzar el máximo de felicidad que les sea posible a cada uno de ellos. Los principios ideológicos que mueven a la joven obediencia son la igualdad el laicismo y el internacionalismo. La igualdad más allá de un planteamiento filosófico sobre la igualdad que al final eso ya estaba dicho por la por la revolución francesa libertad igualdad y fraternidad pero la igualdad en los tiempos de la revolución francesa no eran exactamente la igualdad era la igualdad de todos los hombres la mujer sería siendo poco igual bueno de hecho la mujer era una cosa que no existía socialmente no se le no se la consideraba y el primer el primer paso que da esta esta joven obediencia es poner en igualdad de condiciones a hombres y mujeres el siguiente paso o el siguiente fundamento es el laicismo porque Jos Martín estaba convencido que las religiones eran no decía el opio del pueblo pero si decía que afirmaba que era una manera de tener condenada a la sociedad en base a una vana esperanza de una vida mejor una vez muertos cuando lo que lo que él proponía como como alternativa a la religión era que que la la masonería mixta debería de conseguir una mejor vida para la gente en este mundo no una vez que uno se muere y la tercera pata ideológica de la de la joven obediencia es el internacionalismo Jos Martín consideraba que la masonería para llegar a para conseguir llevar a buen puerto sus fines sus fines de sociedades más justas igualitarias y fraternas no tendría sentido si no lo hacía a nivel global es decir están sentándose las bases de un trabajo a nivel mundial el 12 de julio de 1900 se produce otro hecho desde mi punto de vista muy importante y es la proclamación de la erótima un paso más en esa en ese rearme ideológico de de la joven obediencia la proclamación de la erótima viene a ser la adaptación de la proclamación de derechos del ciudadano y deberes adaptación digo de de la proclamación de la revolución francesa a la manera de entender la sociedad de la joven obediencia y realmente lo único que se que se modifica es el artículo primero que frente a lo que proclamaba la revolución francesa de que todos los hombres nacen iguales la joven obediencia afirmaba en su artículo primero de esta proclamación de sus principios que los seres humanos nacen iguales los seres humanos es decir los hombres y las mujeres nacen iguales esto que ahora nos parece o nos puede parecer pues simple fácil normal natural en el en el 1900 era algo absolutamente revolucionario casi me atrevo a decir que hoy en día es algo bastante revolucionario estamos asistiendo estos días a un pequeño shock en algunos de nosotros porque una persona que se decía feminista ha sido acusada parece que con razón porque así lo ha reconocido él de haber abusado psicológicamente al menos de otras mujeres pensemos que si esto pasa hoy en día en el siglo 21 que no sería en 1900 cuando hablar de que la mujer era igual al hombre era algo raro y como digo absolutamente revolucionario como se ve el artículo primero dice eso los seres humanos nacen y se desarrollan libres iguales en derechos las distinciones sociales no pueden estar fundamentadas más que sobre la utilidad social la edrótima siguió generando documentación principios filosóficos de tal manera que en el año 1920 se convoca el primer convento internacional de la orden lo que sería la primera asamblea fundacional de la obediencia y además de estos textos que ya eran asumidos como como partes fundamentales de su filosofía de su ideología se aprueba la primera constitución internacional de la orden que vuelve a insistir en su artículo primero que el hombre y la mujer son iguales y además de eso incorpora a su texto esta proclamación de la esbatima estos esos 17 artículos que son junto con los cuatro primeros artículos de la constitución internacional de la orden lo que desde mi punto de vista definen una masonería de combate porque una masonería de combate primero porque insisto proclama la absoluta igualdad del hombre y la mujer creo que esto quiero insistir en ello hoy en día sigue siendo algo a lo que aspiramos no que se haya conseguido porque más allá de que efectivamente en occidente las leyes de una manera formal nos digan que el hombre y la mujer son iguales todos sabemos que la desigualdad persiste en salarios en condiciones sociales en consideración social es decir en la realidad el día a día nos demuestra que falta bastante por conseguir para que hombres y mujeres sean realmente iguales vuelve a insistir en la Constitución Internacional y esto es algo que se mantiene desde 1920 hasta nuestros días en cada una de las diferentes actualizaciones que se producen de ese documento base que es la Constitución Internacional y que se realiza cada cinco años los cuatro primeros artículos siguen siendo los mismos básicamente es decir el primero no se modifica el hombre y la mujer son iguales en derechos y obligaciones la referencia a la justicia social es permanente es otra es otro de los vehículos de los de los fundamentos ideológicos que permanecen desde el año 1920 el rechazo el rechazo a todo dogmatismo es otra línea fundamental de trabajo que además viene a hacer causa común con el con su con la fe laicista porque la referencia al laicismo es es textual dice fieles al principio de laicidad respetuosos con todas las creencias incluso con las no creencias obviamente la orden rechaza todo dogmatismo y trabaja en la búsqueda de la verdad bien es cierto que hace hace unos años cuando decía que la orden trabajaba en la búsqueda de la verdad aparecía en el texto la palabra verdad con mayúscula eso afortunadamente se modificó por la verdad con minúsculas porque creo que cualquier referencia a la verdad con mayúsculas siempre nos acaba llevando a alguna verdad que está más allá de nosotros es decir normalmente que viene que viene de otra parte quiero insistir en en que esto en todo lo que esto son opiniones personales que extraigo yo a partir de la lectura de los textos fundamentales y de los textos históricos de la orden seguramente que podrá haber otras interpretaciones de lo que es la masonería del batimá pero a mí no me cabe la menor duda de que el trabajo de nuestra orden está más en el trabajo social en la construcción de eso que Jos Martín decía construir construyamos el templo de la humanidad construyamos un templo para la sociedad construyamos una sociedad más justa y por lo tanto creo que casa bien este concepto de masonería de combate existe la creencia de que a la masonería y lo decía al principio a la masonería se viene a pulir nuestra piedra bruta de que a la masonería se viene a filosofar sobre la importancia o valor de los símbolos y en nuestro ordenamiento constitucional hay una referencia a lo simbólico y la referencia a lo simbólico es que trabajamos por la justicia social y por la igualdad y que para ello utilizamos dos herramientas fundamentales que son el método masónico simbólico simbólico y los rituales los rituales que lo único que nos hacen o nos permiten es desarrollar con una cierta comodidad nuestro trabajo en pos de lo que realmente es la misión de nuestra obediencia es decir eso que tantas veces dije ya en este rato que iba hablando de igualdad y justicia social quienes se aproximen a nuestra orden pensando que se trata de una masonería en la que lo importante es la parte alquímica el vitriol el valor de los símbolos por sí mismos creo que se equivoca creo que para eso seguramente que hay otras masonerías nosotros quiero volver a insistir tenemos como mandato de nuestros fundadores y como mandato que se viene renovando en cada convento internacional trabajar por una sociedad más justa quisiera remarcar también algo que aparece en la proclamación del batimá hay un artículo que termina diciendo la vida humana es inviolable es decir creo que esto más allá de que nos de todo esto que nos mueve a trabajar por una sociedad más justa más igualitaria creo que además también nos obliga a trabajar porque se termine con determinadas formas de violencia evidentemente la lucha contra la pena de muerte es algo que estuvo presente en la trayectoria de la orden prácticamente desde el principio y que hoy en día yo diría que es un sentimiento generalizado dentro de los miembros de la orden es decir la vida humana no puede ser objeto no de ningún no no podemos ninguno de nosotros tomar una decisión sobre cómo acabar con la vida humana y en ese sentido yo creo que todos debemos de reflexionar sobre las violencias que se ejercen en el mundo contra las personas no sólo porque la pena de muerte siga vigente en muchos países sino porque cotidianamente estamos asistiendo a actuaciones que van en contra de ese respeto por la vida humana en otro orden de cosas también estoy convencido de que nuestros principios filosóficos nos obligan a a trabajar por o en contra de determinadas actitudes que estamos viendo también cada día y sobre todo en esta Europa tan rica y tan pagada de sí mismo que se empeña en poner puertas al campo de aquellos que quieren venir huyendo normalmente en muchas ocasiones huyendo de situaciones de miseria o de guerra o de violencia que se acercan a nuestra tierra y que nos empeñamos en negarles el derecho a a vivir a buscar una vida mejor no sólo no sólo es que yo estoy convencido de que va en contra de nuestros principios de una sociedad más justa y de nuestros principios que buscan la justicia social sino que además creo que desde un punto de vista egoísta debemos abrirle las puertas porque Europa somos una sociedad envejecida y que seguramente tendremos que echar mano de gente joven que aquí no nace con lo cual de algún sitio habrá que traerla además como personas que nos nosotros los masones de Guatemala creo que debemos de luchar porque se imponga una visión humanista de las relaciones sociales de tal manera que no exista esa esa tendencia a ver a ver como inferiores a aquellos que tienen costumbres diferentes a las nuestras hablar de una masonería de combate que seguramente compañeros míos de obediencia y compañeras puedan considerar que es un atrevimiento una osadía o es ir demasiado lejos creo que es fundamental para quienes somos capaces de entender textos tan claros como los que como los que tenemos como referente que son los que ya comentaba considero que la justicia social es lo único que nos puede llevar a tener sociedades organizadas en orden a conseguir que las personas sean felices o tengan una cuota de felicidad aceptable que la cultura pueda llegar a todo el mundo con independencia de las capacidades económicas incluso creo que deberíamos de luchar porque se incorporasen a los derechos humanos oficiales la famosa declaración de de la ONU algunos algunas cuestiones que empiezan que no están incluidas pero que que empiezan a ser necesario que se incluyan y seguramente seguramente en nuestra orden en la en nuestra constitución en algún momento alguien piense y alguien decida y lo lleve a un convento y así se apruebe o eso espero a que a nuestro ordenamiento jurídico masónico se incorporen pues también derechos como el derecho a la vivienda o el derecho a la educación con todas las letras porque estamos asistiendo a situaciones que van en contra de de ese deseo de felicidad para la gente cuando la gente no tiene ni una casa en la que acogerse o cuando la gente no tiene una la posibilidad de acceder a la cultura yo estoy absolutamente convencido y creo que esto lo aprendí en la masonería que tenemos la obligación de trabajar más allá de nuestro planteamiento ideológico personal creo que todos tenemos la obligación de trabajar porque las sociedades sean más justas y las diferencias sociales sean lo menor posible es evidente que la igualdad absoluta no existe o eso que algunos piensan que es la igualdad la igualdad no es que todos seamos iguales sino que todos partamos con las mismas posibilidades de crecimiento después cada uno conseguirá llegar más lejos o quedarse más próximo a la salida en función de su esfuerzo o de su propia capacidad o de sus propias ganas de progresar pero lo que creo que es obligación de todos no sólo de los masones es conseguir que las oportunidades sean iguales para todos finalmente quisiera hacer un pequeño recordatorio hay un jesuita español masonólogo que entre otros libros tiene uno dedicado a lo que es la vida de las logias y que se titula masonería escuela de formación de ciudadanos creo que más allá de que las logias sean el sitio en el que uno se pierda elucubrando sobre los símbolos las logias deben ser una escuela de formación de ciudadanos en base además a los valores masónicos y que en España esa fue una labor que las logias todas las logias en general realizaron en el principio de los años del siglo pasado los años 20 los años 30 creo que es necesario que las logias vuelvan a ser esas escuelas de formación de ciudadanos en base a los valores que cada obediencia tenga y que en el caso de nuestra orden de el latimá son los principios ya enunciados y que están inscritos en nuestra constitución internacional así que espero que os haya llegado el mensaje que quería transmitir con lo de una masonería de combate una masonería de lucha que más allá de que la masonería siempre está peleándose por una razón o por otra con el poder porque siempre hay alguien que intenta que la gente no piense y lo que sí es cierto y además en cualquier obediencia y en cualquier parte del mundo es que la masonería los masones procuramos pensar pensamos en el símbolo o pensamos en cuestiones más sociales pero dedicamos el tiempo a pensar y eso al poder no le gusta no le gusta que la gente piense así que espero que os haya transmitido esta idea de trabajo en pro de la justicia social en pro de la defensa de una de una sociedad que se mueva en unas líneas bastante alejadas de por donde se está moviendo la sociedad hoy en día que volvamos a pensar que lo individual no es lo bueno que lo bueno es lo comunal y que las sociedades la igualdad la libertad y la fraternidad sean constantes que vivan entre nosotros muchas gracias aplausos 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 CC por Antarctica Films Argentina